El amistoso del Manchester City contra la América de México tuvo algunos episodios candentes con las broncas que se armaron dentro del campo. Una de ellas y la más sonada fue sin duda la del Memo Ochoa, portero de la América, con Jack Grealish, el jugador inglés del Manchester City. Una jugada que terminaba con el rechazo del balón por parte de Ochoa y Grealish en el piso. Ahí empezaba la bronca que terminó con empujones. Una cámara aficionada captó todo el momento desde la concepción de la jugada hasta el momento de los empujones. Julián Álvarez intervino de manera inmediata para separar a los jugadores y que la cosa no pase a mayores. Esta fue la bronca del Memo Ochoa con el grandote de Grealish que apenas lo pudo mover cuando lo empujó. El partido terminó con victoria del equipo de Guardiola con dos goles a uno. ¡Suscríbete al canal!